hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo podemos reemplazar el sitio de raíz de un ténat de ser por online por otro sitio que tengamos disponible en este ténat y que esté más personalizado etcétera para ello aquí tengo lo que es un ténat de demo que como podéis ver tiene como sitio de raíz un sitio de comunicación sabéis que todos los ténat que se crean en office 365 con servicios de ser por online ya por defecto tienen como sitio de raíz un sitio de comunicación obviamente sin ningún tipo de personalización si estuviésemos trabajando con un ténat que fue que hace tiempo sabéis que el sitio raíz es un es un sitio clásico pero en cualquier caso para efectos demostrativos me vale este entorno porque lo que voy a hacer es este sitio raíz lo voy a reemplazar por este sitio que tenéis aquí en el que tengo en el que si tengo personalizaciones entonces qué es lo que tengo que hacer bueno pues tengo que coger la url de este sitio que es el que va a reemplazar al sitio de raíz de el ténat y a continuación me tengo que ir a la administración de ser por online y lo que tengo que hacer es buscar el sitio raíz vale entonces para por ejemplo para buscarlo hacemos clic en comunicación site aquí tenéis el sitio raíz vale y fijaros que cuando seleccionas el sitio raíz dentro de las acciones que aparecen en lo que es la administración de ser por online tenemos la opción de reemplazar sitio de país site como veis aquí lo que me dice es que vale indica la url del sitio que quieres utilizar y ten en cuenta que el actual sitio raíz se va a mover se va a archivar a esta dirección url bueno pegamos la url de contoso landings y fijaros que me dice que este sitio se puede utilizar como sitio es porque está diciendo eso bueno porque es importante que tengas en cuenta que no puede ser el sitio que voy a empezar si te raíz no puede ser ni un site ni puede ser un sitio conectado a un grupo de office 365 puede ser un insight dice el moderno se entiende sin estar vinculado un grupo de office 365 o un sitio de comunicación lo que hacemos es clic en guardar vale y lo que está haciendo ahora es lanzar un proceso que lo que va a hacer es reemplazar el sitio raíz por el sitio con todo salones que estábamos viendo ahora vale si mientras hacemos este proceso tratamos de acceder al sitio raíz seguramente tengamos que el reemplazo no tiene no tiene lugar de la misma forma si hacemos al contoso landings puede suceder lo mismo que no esté disponible vale bueno como podéis ver todavía está haciendo el trabajo y le va a llevar un tiempo vale de hecho bueno podéis ver que aquí el proceso está haciéndolo entonces lo que voy a hacer es que voy a pausar el vídeo hasta que tenga lugar lo que es el reemplazo y lo continuaré a continuación de que haya acabado el proceso que es lo que os quiero enseñar el resultado final esta operación bueno pues puede tardar un tiempo puede tardar unos minutos y mientras se va realizando lo que puede suceder es que no tengas acceso ni al sitio raíz que está siendo reemplazado ni el sitio que está empezando al raíz vale simplemente que lo tengáis en cuenta entonces vamos a parar la relación y nos vemos pues cuando haya finalizado el proceso hasta ahora bueno hola de nuevo simplemente todavía no acaba el proceso pero lo que os quiero enseñar es lo que estaba comentando hace un momento es posible que cuando tú actualices el sitio raíz os encontréis con este error un 404 no found bueno es que sepáis que es normal es decir el reemplazo del sitio raíz por el nuevo sitio no ha finalizado vale con lo cual pues tenemos que esperar un poco dar un poco de tiempo hasta que tal que ese reemplazo pues haya concluido bueno dicho esto voy a volver a pasar el vídeo y continuamos con el proceso y acabado bueno pues aquí estamos de nuevo la verdad es que el proceso ha sido más rápido lo que yo pensaba fijaros que una vez que acaba el proceso de reemplazar el sitio raíz por otro sitio se crea un sitio de archivo con la url que se indicaba en el momento que hicimos el reemplazo fijaros que lo que hace es le pone como url archivado la fecha en la que tuvo lugar del archivado incluyendo incluso la hora vale fijaros que si hacemos clic en este sitio se muestra este es el antiguo sitio raíz perfecto si hacemos clic en contoso landings este sitio ya no va a existir o no debería existir perfecto fijaros que además hace algo raro un 404 no found eso no es problema quedamos aquí y fijaros que ya hice la actualización antes vale los 404 pueden suceder pero fijaros que el nuevo sitio raíz es el sitio que era contoso landings para sites para contoso landings que ya ha pasado a ser el sitio raíz por lo tanto digamos que el reemplazo ha tenido lugar es lo que se llama el swap site que sólo se podría hacer hasta hace un tiempo con pocos él y como podéis ver ya se puede hacer desde la administración central de hecho si ahora buscamos contoso vale fijaros que contoso landings es el nuevo sitio bueno una funcionalidad súper útil que está disponible lo que es el centro de administración de ser pone online y estoy seguro de que más de un administrador agradecerá agradecer a tener disponible esta funcionalidad recordar el reemplazo del sitio raíz sólo es posible si el sitio que vamos a utilizar para reemplazar es un sitio de comunicación un team site y no vale que sea un hub site o no vale que sea un sitio de grupo el que no sea un hub site no es un problema porque lo que podemos hacer es que si el sitio que queremos poner como sitio raíz es actualmente un hub lo que hacemos es que lo despromocionamos es decir dejamos hacemos que deje de ser un hub vale lo convertimos en sitio raíz y luego lo convertimos en hub y unimos de nuevo los sitios a ese hub sin más hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar cómo podemos reemplazar el sitio raíz de un telán de ser por online por otro sitio existente nuestro telán espero como siempre que el vídeo os haya resultado interesante y nada pues nos vemos en el próximo un saludo